Con lo del pediente no te metas, y voy, principal te cantas a respetar, y voy, con lo del pediente no te metas, y voy, voy, voy Ella está caminando el piso probando y voy, se cayó, después tenía pena, todas la vieron, voy, se cayó Ella está caminando el piso probando y voy, se cayó, después tenía pena, todas la vieron, voy, se cayó Se cayó, se cayó, parece que de eso ella no está cansada, no me estoy burlando, esto ya va a contar, solamente oro y le pido al gas, que eso de caerse no le pase más Parece que de eso ella no está cansada, no me estoy burlando, esto ya va a contar, solamente oro y le pido al gas, que eso de caerse no le pase más Ella está caminando el piso probando y voy, se cayó Después tenía pena, todas la vieron, voy, se cayó Ella está caminando el piso probando y voy, se cayó Después tenía pena, todas la vieron, voy, se cayó, se cayó, se cayó Yo al guineo me peleé, al piso lo tiré De la primera lección tú no pudiste aprender Ahora tú me vas a entender que este es el principal que le cancha Ella está caminando el piso probando y voy, después tenía pena, todas la vieron, voy Ella está caminando el piso probando y voy, después tenía pena, todas la vieron, voy Se cayó, se cayó, se cayó Ella está caminando el piso probando y voy, después tenía pena, todas la vieron, voy, se cayó